Bienvenidos a su hermosa sección cosas que me chocan, me chocan, que hoy es el cumpleaños de una prima y ahí está el pastel, amo el chocolate, lo amo, pues no pudimos comer, no pudimos comer porque la criatura que está ahí atrás, no sé si la alcanzan a ver, ese pequeño ser, se le ocurrió que tenía que tomar una siesta, se le ocurrió que tenía que descansar y por su culpa mi prima me dijo, ay no, hasta que despierte mi criatura, nomás me arruinan el pastel y aparte de eso, o sea, se vinieron todos acá a acostar y este otro ser no tan pequeño está dormido y entonces dicen, ay no, hasta que todos estemos despiertos para festejar, yo qué, que sean viejitos y que se cansen, o sea, a mí eso qué, y luego esa criatura, esa, esa que se ve ahí al fondo, ay no, hasta que se despierte mi criatura, bienvenidos a su hermosa y sisísima sección cosas que me chocan el día de hoy, tengo la queja, odio, me choca que la gente arrastre sus patotas, ¿por qué arrastran? aquí pasan, miren, se ve, se ve el tapete, no, miren, la gente pasa y hace esto, la gente pasa, todo el tiempo me doblan mi tapete, entonces, ¿por qué arrastran sus patas? levántenlas, 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 cuando acá en general, me choca también que andan en chanclas y andan, levanten sus patas, para eso tienen movilidad, levanten arriba, pasan acá y así, miren, me hacen esto, uy, ¿qué no pueden levantarlas o qué? me choca, también cuando usen chanclas, no anden chanqueando, no anden chanqueando, eso es de gente fea, levanten sus patitas y no hagan ruido, ¿quedó claro? me choca, y tú también luego me toblas el tapete, ya te caché. Bienvenidos a su triste sección, cosas que me chocan, y hoy estoy triste, porque tenía pastel, y comí, y yo le dije al guapo que sí quería, y me dijo, quiero una cucharadita, vean el tamaño de mi cucharadita, y yo dije, bueno, y lo estuve esperando para que comiera, y él agarró, y ya cuando quiso, agarró esta cuchara, que no se compra con mi cucharita, y se comió, vean lo que me dejó, o sea, esas no son probaditas, prácticamente se comió mi pastel, me choca que si quieren, pues que se compren su pastel, no que te quitan casi el pastel completo, de lo que les convida, se comen casi todo, y dicen que es una probadita, eso no es una probadita, es una probadota, es comerse todo, uy, me choca. Oigan, y otra de cosas que me chocan, cosas que me chocan, el Facebook te recuerda cuando es el cumpleaños, el cumpleaños de alguien, ¿no? De las personas, de tus contactos. Mucho tiempo, yo a todo el mundo felicitaba, a todo el mundo, ni nos contactábamos ni nada, pero me notificaba Facebook de su cumpleaños, y yo ahí, ay, hola chulo, feliz cumpleaños, hola chula, feliz cumpleaños, y que me voy dando cuenta que a mí no me felicitaban en mi cumpleaños, dije, o sea, si Facebook te lo recuerda, tómate así tantito la delicadeza, así, la cordialidad de felicitarme, porque yo te felicito, y no lo hacían. Y me choca, y me choca, y dije, ay, más tonta yo felicitando y dándole mis bendiciones y mis buenos deseos, dije, no, me los ahorro, los regreso, y ya no los felicito. Yo ya hasta tengo ya memorizado quién me felicita y quién no. A los que me felicitan, los felicito, pero a los que no, ya no reciben felicitaciones mías. Me choca eso.